¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video hermanitos En el día de hoy, como vieron en el título y miniatura de este video Vamos a estar viendo otro Chevrolet más, a lo mejor ya por ahí se asomó Este... ya les estuve enseñando un Chevrolet Monte Carlo Landu Y también un este... Motorhome, una Chevy Van 1983-84 Lo ves que no me acuerdo muy bien Y pues bueno, hoy toca el turno de un Cavalier Z24 Mis amigos, es la versión deportiva, en este caso es la segunda generación Que salió del 87 al 94, al 95 perdón, este es 94 Y pues bueno, aquí está mis amigos En este caso podemos encontrar un motor 3.1 multiport Bastante buen motor, muy confiables Este... muy correlones, la verdad es que también muy, muy correlones Desarrollaba me parece que 140 caballos Y lo que viene siendo la versión normal Digamos que del Cavalier y lo que era el Cutler Se acaba en el 2.8 Este que desarrollaba, si no me acuerdo, 110 o 120 caballos Algo así decía en la ficha técnica Pero bueno, pues como pueden ver Esta es la versión Z24 Entonces pues desarrollaba un poquito más de caballos Tenemos estas cejitas de aquí, mis amigos Que bueno, se levantaban Tú prendías las luces y se recorrían hacia atrás Y ya se abrían los dos faros, por así decirlo Alombran bien Este... y pues en la actualidad ya podemos encontrar faros de LED Con su circulito, o bueno, con su cuadrito de LED De otro color En el, digamos que del contorno Este es un coche que se ve bastante bonito Por ahí estaban viendo al bello Zeus Ahí anda, mirenlo Anda echándose el lecito Este... Traía faros de halógeno en esta parte de aquí, mis amigos Y en esta ocasión ya no los trae Y pues también trae su lipsito en la parte de hasta abajo Ahí también se alcanza a ver lo que queda del lip Esa parte negra Este... como pueden ver la fascia también es totalmente diferente Trae toda esta curva Que bueno, la versión básica no la trae Encontramos sus cuartos en esta parte de aquí Y en los laterales, mis amigos En lo que fue el año 92 para atrás Salía... Bueno, no me acuerdo si de 92 o 93 Salía con el faro normal No traía estas cejitas de aquí Digamos que era el faro cuadrado así alargado Y el cuarto grande En este como pueden ver Pues ya trae el cuarto un poquito más chiquito Para que continúe toda esa línea de la ceja Traemos los emblemas en rojo Bueno, como les digo pues es la versión Z24 De igual manera el emblema de 3.1 viene en rojo Los rines son diferentes La versión básica salía con tapones de plástico En lo personal pues yo nada más le pintaría Todo esto de aquí en un gris más oscuro Y pues mandarlos a pulir bien Pintar estas letritas en negro O en ese naranja de ahí Que como pueden ver la Z viene en rojo Y el 24 viene en naranjita Como les digo pues se ve bastante bien Otra de las diferencias estéticas es que este viene ensanchado Trae digamos un body kit de agencia Viene ensanchado desde aquí Hasta la parte de ahí atrás Como pueden ver la fascia también Es diferente a la del cabalier normal Y pues se ve bastante bien Tenemos la antena grande Es algo que no me gusta de aquellos años Que les ponía una antena otra vez nada más Entonces sería nada más poner una más pequeña Trae sus tomas de aire ahí Funcionales obviamente Por ahí toma o succiona aire el motor Entonces pues el cofre también es diferente mis amigos Este cofre viene en fibra de vidrio El cofre de normal viene en lámina Entonces pues es un poquito más pesado Este conseguimos lo que fue la tapa de la gasolina Porque no la traía Y como pueden ver pues venía en color rojo Ya le dimos un spraysazo en azul En lo que se pinta todo el carro Este traemos sus cuartitos aquí Y pues como les digo La fascia está ensanchada Aquí se ve un poquito la curvatura de la fascia Este también traemos Otra de las diferencias estéticas Es que traemos este alerancito Bastante bonito Y pues trae su stop intermedio Como por ahí pudieron ver Trae el letrero de Zitacuaro Salido de la agencia de Zitacuaro Entonces no está tan lejos Yo estoy en Toluca Entonces no está tan lejos de su lugar de origen Tenemos todas estas líneas de aquí Que también es digamos que Pues sí Una diferencia estética del caballer normal Al Z24 Ya que el Z24 Los trae estas Y el normal no Este de aquí desconozco Pero según yo vienen como ahumaditos Desconozco si en la versión normal Vengan así perdón Y pues yo en lo personal Nada más le pondría aquí su Laminex Clarito O sea un ahumadito clarito Para que quedara parecido aquí Y pues bueno El letrero de caballer en rojo Como pueden ver La versión normal la trae Como cromado Este Y pues la persona me gusta más así Se ve bastante Bastante bonito Y bastante diferente La verdad es que Se ve muy muy diferente Como les digo La fascia también es diferente Trae ensanchado esto de aquí Trae su alarma de banco Como pueden ver Este Algo muy Muy Común de aquellos años Déjenme buscar la llave Aquí está miren Entonces tú te bajabas Ponías tus seguros ahí Y aparte activabas tu alarma Con esta llavecita Mis amigos Bien chistoso ¿no? En la actualidad ya Por ejemplo Los Tesla O coches como BMW Audi De hecho creo que Hasta los Nissan Te alejas Y solito ponen la alarma En este caso Te bajabas Y te giras ¿no? Este De aquí yo creo que Pasamos a lo que fue El botón De No sé Para cerrar la alarma Como este por ejemplo Te bajabas y le cierras En el caso de este Pues era con la llave Luego de ahí Pasamos a lo que les digo Pues ya nada más presencial Te acercas Se abren los seguros Te alejas Se cierran O sea ya la verdad es que Como va a avanzar la tecnología ¿No mis amigos? Si usas un coche así Por ejemplo Pues te das cuenta De todos esos cambios ¿no? De como ha ido avanzando La tecnología Como les digo Este también Se le consiguió Mis amigos Este medallón No lo traía Lo traía estrellado Y como pueden ver No traía desempañador No encontramos las líneas así Porque Este coche originalmente No traía El equipamiento Del desempañador No traía ni lo que es El botón Ni los cables Perdón Entonces pues En este caso Pues lo tuvo que conseguir así Sin desempañador Para que quedara Exactamente igual Y pues como les digo Es un coche bastante bonito Miren Véanlo por aquí Está en bastante buen estado Para los años que tiene Pues está en muy muy buen estado Mis amigos Tiene muy pocos golpes Tiene este de aquí Y de aquel lado De la salpicadera Como pueden ver Tiene ahí una sumida Pero pues es la pintura original Mis amigos Aquí es cuando Realmente se ve El estado de un coche ¿No? En este caso Como les digo Tiene la pintura original Ya muy acabada Muy opaca Como pueden ver El transparente Pues ya se está botando O sea Cada que lo lavo Se le empieza a botar más Y luego con la misma humedad Y pues bueno Así es como Se ve realmente El estado de un coche Porque pues Ves la pintura original Y sabes que Abajo no hay pasta O no hay este Algún golpe mal sacado Entonces pues A veces Es preferible Compararlos así Con su pintura original Aunque esté pésima Para poder ver El estado Pues digamos Real del coche Como pueden ver Aquí el estribo Está bastante Más ancho Del normal Porque bueno Pues trae aquí Todo el body kit De hecho esto es Todo lo que es El ensancha Miren Aquí se puede ver Es como una moldura Por así decirlo Entonces En esta parte de aquí Viene la lámina original Todo esto de aquí Y Pues esto ya es Fibra O plástico Supongo que es Fibra Perdón Entonces pues yo Supongo que todo este Body kit Se lo podrías poner A un cabalier normal El detalle sería Conseguirlo en buen estado Este como pueden ver Lo ves que está muy completo Y pues ahí se alcanza a ver Mis amigos Son unos 10 centímetros Más ancho En esta parte de aquí Pues Toda esta parte de aquí Es igual Entonces pues realmente Donde se ensancha Es este de aquí Y la fascia Que si cambia Ahora vamos con los paneles Interiores Como les digo Es un coche que está Tiene un mes con nosotros Todavía estamos ahí Arreglando varios detalles Entonces pues aquí están Todos los tornillos Mis amigos Y también son tornillos Del otro De donde sacamos Lo que viene siendo La tapa de la gasolina Porque pues como nos los dan Pues preferimos traernoslo ¿No? Ya de ahí Pues se van al bote De los tornillos Pero bueno Vamos a encontrar aquí El cinturón de seguridad Mis amigos En la puerta En los casos generales O comunes Del dos puertas Es que lo traigan En esta parte de aquí Bueno por dentro pues Este bien agarrado por aquí Y pues ya de aquí Sale tu cinturón ¿No? Como fue en el caso Del Mustang Que está por ahí O el del Ibiza Este Esto supongo que es porque Es más práctico Que tú abras la puerta Y ya quede libre Este espacio Porque generalmente Por ejemplo En el Mustang En el Ibiza Te estorba a veces El cinturón de seguridad A la hora de bajarte O de subirte Entonces pues la verdad Es que siento que Es más práctico así Pero también no sé Qué tan seguro sea Mis amigos No sé qué piensen ustedes En el caso de que te voltees O por ahí X o Y razón Se te abra la puerta Este O choquen Bueno a lo mejor Te choquen de lado Y tu puerta se abra O algo así Pues el cinturón Te puede llegar a lastimar Yo creo que más aquí Porque pues se abra la puerta A que estuviera En el poste Fijo digamos Entonces pues no sé La verdad es que No sé Qué piensen ustedes Mis amigos Yo digo que no es tan seguro Pero pues la verdad es que Es bastante práctico Recordemos que el Ford Cougar También sacaba Esta parte de aquí Era como un riel Y a la hora de que te abrías La puerta Tu cinturón se recorría Hacia acá Eléctricamente Y cuando te subías O cerrabas la puerta Se recorría nuevamente Hacia atrás Y la verdad es que era Un detalle bastante bonito De esos coches Muy chido Muy elegante Digamos que es de esos detalles Que no necesitas En un coche Pero que si los trae Se ven bastante bien Vamos a encontrar Lo que viene siendo El vinil en las puertas Mis amigos Aquí todo lo que viene siendo Imitación costura Y los emblemas De Z24 En esta parte de aquí Mis amigos Todo esto de aquí Dice Z24 En color rojo Al igual que de aquel lado También lo podemos ver Y pues bastante bonitos Mis amigos Este como les digo Es la versión Pues sí manual De vidrios manuales Aquí están las palancas El eléctrico Traía aquí Los botones Para bajar Y subir el vidrio En este caso Encontramos estas Tapitas de Chevrolet Y pues bueno Sus seguros Muy característico De estos años Mis amigos También Que viniera En rojo Y en negro Y pues de hecho No sé ustedes Pero yo lo encuentro Mucho parecido Perdón A lo que vienen siendo Las caladeras De la Suburban Así de palanquita Y su seguro Y pues bueno Ahí estamos Al interior Pues bueno Mis amigos Continuando Con el interior Del auto Como podemos ver Tenemos este volante Bastante deportivo De tres bracitos Se ve muy bien Mis amigos Yo pensé que era Solo de la versión Z24 Pero ya se los he visto A otros cabalier Y pues digo La verdad es que Es un volante Bastante bonito Bastante gusto Al tacto Y como pueden ver Está en bastante buen estado Mis amigos No le faltan pedazos Ni nada Tenemos aquí Lo que vienen siendo Sus costuras O segmentación Costura Esta de aquí Viene también Con esponjita Pareciera que vienen Nada más los puros brazos En metal Pintados en negro Pero no En este caso Pues si viene Con esponjita Mis amigos Acabado tipo vinil Como pueden ver Este Tenemos su tapa De claxon También pareciera Que aquí Viene con costuras Pero no Pues es parte De todo De todo lo que es La tapa de claxon Se quita todo este cuadrado Y pues bueno Tenemos el emblemita En negro también Este Se ve bastante bonito Otro detalle Muy bonito Son estas palanquitas Mis amigos Yo las veo muy estéticas Porque no es la típica Palanca grande De los coches En este caso Pues se ve Se ve bastante bien Bastante chiquitas Tenemos aquí Las intermitentes Un detalle también Bastante diferente Como pueden ver Le prenden Sus dos foquitos Y pues nada más Basta con deslizarla Este Para prenderlas O apagarlas El tablero Pues la verdad es que También Ya está bastante Camado por el sol Tiene ya roto En esta parte de aquí Y pues está bastante reseco Como les digo Este coche Siento yo Que estuvo muy arrumbado Ya lo estuvimos ahí Poco a poco Pues limpiando Y almoruleando Bueno Le estamos poniendo Un que es Este almorule con silicona No deja grasoso Y pues empieza a ver Un poquito más negro Como pueden ver Venía así Todo lo que viene siendo El carro Y pues ahorita Ya se ve Bastante más estético Todas estas fijas Son porque Les digo que Estamos haciéndole Varios detalles Y este O sea Ahí están guardadas En lo que las ocupamos Este Y pues como les digo Ya lo estamos ahí Poquito a poquito Hidratando nuevamente Este Su clúster Me parece que este Viene con El de la presión de aceite Viene extra Porque en la versión básica Según yo Nada más dice aquí Cabalier Y en esta parte de aquí Traerle la gasolina Y la temperatura Y bueno Pues estos dos relojitos Si son iguales En cualquier versión Y pues ahí están Amigos Muy bonito Si prende Tenemos que ahorita Porque este día No se ve Tenemos aquí Lo que viene siendo El dimer Que bueno Si queremos que prenda Más el clúster Pues lo bajamos Lo subimos Y si lo queremos Que prenda menos Pues nada más Basta con bajarle Y aquí tenemos Lo que viene siendo La luz del domo Como pueden ver Ahorita está en off Ahí podemos ponerle Que prenda Cuando abres la puerta En este caso No le sirve Y pues ahí Para que prenda Mis amigos Y ya está prendida Si yo le pongo En off Se apaga Y bueno Tenemos sus viseras Ya también Pues bastante colgadas Ya por el tiempo Mis amigos Esta trae Su espejito Como pueden ver Y la del conductor Bastante bien integrado Bien integrado Generalmente lo trae En esta parte De aquí O en las puertas En este caso Pues lo trae Ahí En este caso Tenemos lo que viene siendo Aire acondicionado Mis amigos La versión básica No lo trae Aquí está Digo A este ya no le sirve Yo creo que a lo mejor Es el gas O el compresor La verdad es que no lo hemos checado Pero bueno Si lo trae Y aquí está El interruptor Para los faros De halógeno Como pueden ver Este Tenemos también Lo que viene siendo La transmisión Este Automática Mis amigos De tres cambios 1, 2 Y drive Este Pues como les digo Es de tres cambios Entonces tenemos ahí Un detallillo Con la Me parece que es la tercera A veces la avienta Y a veces no Pero bueno No sé si se los comenté Pero si el coche Nos lo quedamos Pues lo vamos a hacer Estándar Mis amigos La verdad es que va Se vería muy muy chido Y se manejaría mucho mejor Aparte siento que correría O se podría aprovechar Un poquito más El motor que trae De seis cilindros Y pues bueno En este caso viene automático Digo todos los cambios Le entran bien Nuestro coche La verdad es que anda Bastante bien Como les digo Siento que duró Mucho tiempo parado Pero la verdad es que Fuera de eso Ahí estamos Este Anda muy bien el carro Déjenme lo echar a andar Para que lo Para que lo puedan Este Escuchar Y pues bueno Como pueden ver Ahí está el control del aire En este caso Obviamente todavía era Todo de botoncitos Y palanquitos Todavía no había que Este Digital y así Como pueden ver La palanca le sirve Y pues ahí están Todos sus indicadores Mis amigos La verdad es que El coche Prende al llavazo Sus indicadores Funcionan Menos el de La gasolina Y pues les digo Anda bastante bien O sea es un coche Que anda muy muy bien Este Le prende El del freno de mano El del ABS Supongo que eso Porque ya le faltan balates Y pues el del cinturón También le funciona Como pueden ver O sea digo Pues es un coche Que está bastante Bastante entero Este Sus asientos La verdad es que Están en muy buen estado Ya quemados por el sol Tipo cubo Como pueden ver Aquí trae sus riñoneras Este Pero pues muy bonitos Muy bonitos Asientos Obviamente el de conductor Está un poquito más desgastado De esta parte de aquí Pero pues es normal Algo que les comentaba Era lo del cinturón Como pueden ver Pues ahí está también Del mismo lado Igual Su plaquita de Z24 Y pues los asientos De la parte de atrás Muy bonitos También Muy cómodos Es un coche Bastante cómodo Lo único incómodo Pues siento que es que Si vas allá atrás Te va dando el sol En todo el cuello ¿No? A cada rato Este Allá atrás También tenemos Unos descansabrazos Perdón Sus cinturones De igual manera O sea Un coche Que ya traía Bastante seguridad A pesar de no traer Bolsas de aire Ni aquí Ni allá Y un detalle Muy bueno De este coche Mis amigos Ahí les va Miren nada más Mis amigos Este es un coche Como les digo 1994 Y pues traemos Sus manuales Mis amigos Vean nada más Esta es la original O sea Como les digo El coche salió De Zitacoro Como pueden ver Aquí tenemos Oldsmobile Buick Y Cali Direct Este coche es Pontiac Y pues bueno Estas son todas Las demás agencias Que Todas las demás Marquitas Que vendían Ahí en esa agencia Y pues bueno Vamos a abrirla Mis amigos Como les digo Para estos manuales Es algo muy Muy chido De este carro Vean nada más De hecho Ustedes ven Por ahí trae Me voy a decir La póliza de seguro O la garantía Este Vean Este es De los seguros Autotal Seguros Este me parece Que es un Un este Un máximo Y pues bueno Aquí está todo Lo de los seguros Mejor no vamos a abrirlo Porque Me voy a decir Que traiga por ahí Datos del anterior dueño Trae varias facturas De servicio Precisamente también De algunos talleres Y así Todas estas son Aquí tenemos Por ejemplo Este de la batería Si no mal recuerdo O mantenimiento Acedelco Que recordemos Que es la La marca de refacciones Para este tipo de coches Para Chevrolet Acedelco Mis amigos Y bueno Póliza de garantía Y mantenimiento Autos y camiones Ligeros 1994 Aviso importante Al propietario Y bueno Aquí está General Motors Cadillac Oldsmill Y Chevrolet Aquí está todo Mis amigos Como pueden ver Les digo Trae su manualito De garantía De aquel entonces Vean nada más Muy buen estado Las pastas Y todo Y No mal recuerdo Las placas De este coche Son las mismas Que ha traído Desde siempre Desde la agencia No sé qué señor Lo voy a leer Este no sé Que traiga algún dato Por ahí De la persona Pero miren Todo completito En excelente estado Como cambiar Tu venta de refacción Que por cierto Ya se la conseguimos No la traía Ahorita se les voy a estar enseñando Vean nada más Excelente estado Este caballero Lo voy a poner aquí Y ahorita Lo acomodo Como pueden ver Su maletita Trae sus llaves originales Mis amigos Switch Y puertas Bueno más bien Switch Puertas Estas dos de aquí Las cuadradas Y Gasolina Y la alarma bancaria Ahora vamos a abrir La cajuela Primero Antes que el cofre Como pueden ver Aquí trae su palanquita Ahí está Ya abrió mis amigos Como les digo Es un coche que está En bastante buen estado Muy bien cuidado Excepto por este de aquí Y bueno pues es normal Mis amigos Es normal Este de aquí también Está bastante quemado A lo mejor en estos días La lijo Y le doy un spray En negro Y pues bueno Aquí está mis amigos Su cajuelita Esta también Se la quitamos A un cutlass Supongo que es el original Porque el cutlass Que se la quitamos También está en muy muy buen estado Mis amigos Fue precisamente De ahí donde compraron La tapa de gasolina Allí estaba el cutlass Y Este pues traía Esta rejita de aquí Que es para las cosas Como pueden ver Trae toda su alfombrita Completa Y bueno Nosotros aquí Le pusimos la llave de cruz Este chicote También se lo vamos a estar cambiando Este es el del cofre Fue el que le quitamos Al que le quitamos La tapa de la gasolina Y pues bueno Ya trae Como les digo Su gato Y su llantita de refacción De donita Que es lo que este coche Debe de llevar Porque no le cabe otra Traemos sus estampas Mis amigos Originales Como les digo Su pintura original Del coche El coche está En muy buen estado Mis amigos La verdad Como que estuvo mucho tiempo arrumbado Y no sé si por eso mismo Se mantuvo O a lo mejor El dueño que lo tenía Pues lo mantuvo Bastante tiempo Aquí supongo que fue un golpe O algún perro Le mordió Esta parte de aquí Entonces hay que arreglarlo Pero bueno Son detalles mínimos Ya vi ahí el cofre Nada más déjenme atinarle Ahí está mis amigos Como les digo La toma de aire Es totalmente funcional Desde ahí Hacia allá atrás Es como chupa el aire Y pues entra directo Al filtro Mis amigos Que hasta pareciera Un filtro de alto flujo Y pues como pueden ver El coche No trae golpes Mis amigos Está muy muy entero Vean nada más 3.1 multiport 6 cilindritos Cables de bojillas Amarillitos Y pues veanlo Está en excelente estado De hecho Déjenme ponerle La amarillita Aguanten Ahí está amigos De hecho les comentaba Que trae esa alfombrita Original Bueno les iba a comentar Que trae esa alfombrita Original Trae barra de torsión Esa pues a lo mejor Y se las pintamos en rojito Para que se vea chido Eso de ahí Es la El motor de los limpiadores Este La computadora Y pues bueno Aquí está el motorcito Alternador Bomba de dirección Pues bueno Está muy muy entero Nos hace falta ahí Un módulo Que es el del ABS Todavía no lo hemos conseguido Y como pueden ver Aquí está el motor De los vidrios De los Este Faros Perdón Que bueno Es como les dije Cuando tú los prendes Se deslicen Hacia aquí arriba Estos hay que darles Su buen servicio Mis amigos Porque el motor Si sirve De hecho Por eso los desconectamos Precisamente Para que no se fueran A descomponer Perdón Este Pero bueno Si sirven Los dos sirven Suenan y todo Pero Este creo que es el que sirve Si sube y baja Pero este está aturado Entonces hay que desarmarlos Limpiarlos bien Ponerles a su afloja Todo Y su brasa En caso de que lo necesiten Y pues para que vuelvan A funcionar Como debe de ser Trae su tolva Aquí como pueden ver Para que entre el aire Desde abajo Hacia el motor Este Su bote de Recuperación Pues ahí está Trae su estampita también Como pueden ver Les digo Pues el coche Trae sus estampitas Originales Aquí está Miren Y Pues hasta los tapones De las cargas De aire acondicionado Todas las traen Miren Entonces Les digo Es un coche que estuvo Llevo con buen tiempo Manteniéndose bien Trae su lamparita En esa parte de ahí Y pues bueno Mis amigos Por aquí Lo vamos a ir Dejando a este video Les quería enseñar Este bonito coche Digo Lo personal No soy gran fan Este Del cabalier Pero Pues si la verdad Es que si Ya usándolo Y así Si me gustó Mis amigos Déjenme cerrar el cofre Como les decía Ya usándolo Pues la verdad Es que si me gustó Jala bien Jala bastante bien Con ese 3.1 Jala muy muy bien Sería Sería malo que no ¿Verdad? Este Pues como les digo No soy gran fan A mi me gustó mucho El Cutlass Eurosport El dos puertitas Me encanta Mis amigos Este De hecho ahí De donde sacamos Esa pieza Que les comenté Había un negro Con interiores Como color vino Nada más Estaba hermoso El coche Lástima Que ya no traía Ni motor Ni nada Pero la verdad Es que estaba Muy muy bueno Ese carrito También Y pues bueno Este también Está en muy buen estado Mis amigos Como les digo Todavía no sé Si nos vamos a quedar O se va a ir Este Pues a la venta Pues Si está a la venta Se los voy a estar dejando Ahí por mi Instagram Esto en mi TikTok Para que Pues si hay alguien Interesado Por ahí Lo chequen Este O me manden un mensaje Ya saben que Me pueden encontrar En redes sociales Como OrtegaDiablo05 En Instagram Y OrtegaDiabloCars En TikTok Ahí este Bueno ahí subo también Contenido de los coches Ya subí varias fotos De coches también Y pues bueno Si les gustan los autos Mis amigos No olviden suscribirse Ya les estuve enseñando A estos dos Aquel pequeño de allá Que no sé Vemos todavía Si se va a quedar Porque hay algunos detalles Ahí con los papeles Este Ojalá y se pueda quedar A ver Es que es un coche Que vendría la pena arreglarlo Pero bueno Ya lo van a estar viendo Yo también les dejé Este video por ahí Les dejé el video De esta belleza de aquí Y pues bueno Como les digo Si les gustan Este tipo de videos No dejen No olviden De dejar su like Suscribirse Y compartir el video Mis amigos Ya somos Más de 100 Entonces la verdad Es que me gustaría mucho Que se suscribieran Me apoyarían mucho Si quieren seguir viendo Este tipo de contenido Les digo Estos son coches proyectos Yo la verdad Es que terminado Nada más está Aquel pequeño Y el Ibiza Que la verdad Es que Bueno estos dos Que la verdad Es que ya tienen Bastantes cosillas También por ahí Pero bueno Si les gusta este tipo De contenidos Mis amigos No olviden Suscribirse Dejar su like Compartir estos videos Y esperen más videos Mis amigos Todavía nos falta Por ahí tenemos un Marquis Una Gran Marquis Una Gremlin Un Mustang Un Mustang Nos hace falta Bastantes coches Entonces pues Si les gustan Este tipo de videos Dejen su like Compartan Suscribanse Y estén al pendiente Si se va A la venta O no Este pequeño Mis amigos Pero bueno Nos vemos En próximos videos Y hasta la próxima Mano